Van denudando su cuerpo, van Van denudando su cuerpo, van Van denudando su cuerpo, van Desalojando el bidón con gritos sueltos, van Transitan novedades del Parti Chispeaban Marginadas heterodoxas, su empuje es el miedo Síntoma, elástico, plasma, rasma del encuentro, sopetón Al decirlo en acto, no quiero escuchar, ser honesta Estoy en el banco del barranco arrancando pieles muertas Ruedan la saliva, saliveo, cayó al despertar por dentro el río No me queda otra que saltar en frío Biosferas, esféricas, caen los cortes rítmicos Supuse buffet de energía del placer Placenta con absenta, rompe trompas de cremés Enfilan, adelantan, esfumato, el perfil no se reconocidas Miren a porro, están conmigo Levantan las cortinas, mientras máquinas, máquinas Con quinques agravan cantos El camino es oportuno, yo con ellos soy la lanza Nacimientos en vareta, el cielo está encapotao Adopto formas de color de amor dorado De amor dorado Apto formas de color de amor dorado Oh, de amor dorado Apto formas de color de amor dorado Van desalojando el ruido Van desalojando, van desalojando, van desalojando Van Mentes máquina, máquina, metes máquina, máquina Con quien que se agravan grandas Yo con ellos soy la lanza Tus mandamientos se embarezan El cielo está encapotado Adopto formas de color de amor Criadas por cada pensamiento Adaptado al margen de una imagen Criadas por cada pensamiento Adaptado al margen de una imagen Van desalojando el ruido Van desalojándolo Van desalojando el ruido Mentes máquina, máquina Con quien que se agravan grandas El camino es oportuno Yo con ellos soy la lanza Lanzamientos se embarezan El cielo está encapotado El cielo está encapotado El cielo está encapotado Pelusas Mentes máquina, máquina El cielo está encapotado El cielo está encapotado El cielo está encapotado